Cuando no hace ni una semana que el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, visitaba las obras de la presa de Enciso, reconociendo los retrasos en la ejecución de esta infraestructura y anunciando una nueva fecha de finalización, para finales del próximo año, 2016, la presa de Enciso ha vuelto a convertirse en centro de la polémica que PP y PSOE mantienen en torno a esta construcción, a su culminación definitiva y a la cantidad de dinero que un gobierno u otro han invertido en ella. Ante este nuevo retraso, en la mañana de ayer, el senador socialista Francisco Martínez Aldama manifestó que este es el momento en el que, según dijo, se descubren las mentiras del Partido Popular y defendió el Gobierno de Zapatero, recordando que entre 2008 y 2011 se invirtieron más de 35 millones en la presa. Ya podemos decir cuál es el resumen de la acción del Partido Popular en relación a la presa de Enciso esta legislatura. Año 2012, parón y cero euros de inversión. Año 2013, continúa el parón y cero euros invertidos. Año 2014, se presupuestan 25 millones y tan solo se invierten siete millones y medio de euros. Y año 2015, la semana pasada, descubrimiento y demostración de todas y cada una de las mentiras e incumplimientos del Partido Popular. Por boca del actual presidente del Gobierno de La Rioja, se reconoce este retraso. Se reconoce que, como mal menor, las obras acabarán el próximo año. De forma que ha sido el propio presidente de La Rioja quien ha llamado, esta vez, mentirosos a estos actores de la farsa. A todos aquellos que dijeron una y otra vez que estaría acabada en el año 2015. A Pedro Sanz, a Carlos Cuevas, a Juan Antonio Abad e incluso a la actual presidenta del Parlamento. Todos ellos han quedado demostrados que no tienen palabra ni, diría yo, altura moral para hablar sobre la presa de Enciso. Por otro lado, Martínez Aldama aseguró también que, a pesar de haber alcanzado acuerdos hace más de un año, hay al menos ocho familias afectadas por las expropiaciones de terreno para la presa, que todavía no han cobrado, por lo que ha pedido al Gobierno central que paguen lo que deben a estas personas. En este sentido, desde el Partido Popular de La Rioja apuntaron que, aunque no conocen el dato, aseguraron que se encuentra en vías de solucionarse. Y es que las declaraciones socialistas pronto tuvieron respuesta. El secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, se desplazó hasta Arnedo, donde estuvo acompañado por miembros del partido, entre ellos el exalcalde y diputado nacional, Juan Antonio Abad. En su comparecencia reconoció que ha habido retrasos por cuestiones técnicas, como las elevadas temperaturas que afectaron a la zona el pasado verano, pero los populares aseguraron que nunca han dejado de invertir. El Gobierno socialista de Zapatero, apoyado y alabado y aclamado por el señor Aldama, invirtió el menos de un tercio de la inversión total necesaria para construir la presa de inciso. Menos del 30%. ¿Cómo está ahora la presa en cuanto a porcentaje de inversión realizada? Por encima ya del 73%. Una sencilla regla de tres también nos dice que hay que... Entonces, el peso el 30%, escaso, el Partido Popular ya en estos momentos el 43%. Es decir, ya hemos invertido mucho más de lo que ha invertido el Partido Socialista en toda su historia. Hay que recordar también una cuestión, y es que el Partido Socialista en todo lo que es la época de la democracia en España, ha gobernado 22 años. Hubo un gobierno de UCD también y los gobiernos del Partido Popular, que vamos a cumplir ahora 12 años. Es decir, también podían haber hecho por tiempo en el gobierno, podían haber hecho mucho más, ¿no? Bien, pues eso es lo que hay. Pero además, según Cuevas, de aquí a final del ejercicio se invertirán en la presa los 24 millones de euros presupuestados y para 2016 hay otros 29 millones para finalizar la obra. Aún así, desde el Partido Popular insistieron que lo importante no es la fecha, sino que la inversión se realice. Gracias por ver el video.